Yo estoy poniendo también. ¿Hay un panther ahí entonces? Si. Que bueno, ahí era Figal, eh, loco. ¿Qué le pasa a Figal, bro? Fiiiigalón. No, a mí también mola cuando hace lo difícil. Pero cuando está metido. Si no, no luce. No luce de normal. Eh, va a haber que correr para ese panther, eh. Solo hay uno. Solo hay uno y ahí... Mi colega tiene una pipa clavada en el SIF para que siempre esté el SIF apretado. Correcto. Ahí está el panther, ahí está el panther, corre, corre. Vámonos. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Volkintosh, escurrió. ¡Vete, corre, Volkintosh! Espera, mi Mario, loco. Algo. Algo. Suérate que me pasó. Baja Pukki. O cambiate Pukki. Que me tengo que pasar el artillero, ahora. ¿Puedo ya? No disparan, no disparan eso, no. Te lo hemos levantado. Bájate, go. Ahí está. Bajo, baja. Como me digas. Si, si. Ahora. ¿Cañón de torre o no? ¿Voy a ti? Eh, cargo... Apeo... H, H, bro. H, vale. H, vale. Vale. Vale, mira este. Nos disparan con la pistola. Vale, cañón operativo, chaval. Vamos al lío. Un, dos, tres... Pam, pam, pam. O siis... O siis... O siis... O siis, o siis. ¿De dónde vamos aquí? Mamma. Tú me dirás, mamma. Un poquito más adelante, ¿no? No salen 1 punto. Si. Te diría de parar por aquí. Ahí un tango, un tango. Al final de la carretera. Donde has echado a marca. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dos tangos, tres tangos. Tres. 3, dispara tu tambien Ego ahi ay 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 miles miles que coño mira ahi arriba ahi al fondo ahi arriba ahi arriba puedes rotar un poquito a la derecha el dami no me falta muerto a ese buenisima uuh mamma esto empieza fuerte no? si 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 ahi 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 ese ha volado tambien ese jambo ese jambo ha volado tambien es que estan es que estan espawneando ahi bro es que estan espawneando ahi bro siiii galo un H ahi ahi bro si 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 estan volando en la casa de la izquierda hay uno dentro metelo por la ventana recargandome rayeta vale lo veo esta tumbao aqui tumbao esate esate aqui tumbao volo? si volo y tanto que se ha volao aguita el charco aqui otro aqui otro vale llevamos 7 kills vamos eh chavales vale vale aqui aqui arriba miles no entro en la casa aqui arriba miles aqui otro ego ego vete a la derecha y subete aqui subete aqui subete ahi asi tu tienes un mejor tiro pero tambien nos tienen eh no 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 subete ahi ahi gira ya gira ya izquierda gira ya izquierda y aqui en cuanto se nivele el tanque te paras ahi te para 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 ahi perfecto vale aqui tienes ahi mario detras buena mocha ahi detras h h a la pared amarilla h a la pared amarilla vale en esta casa uno asomao muerto 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 al fondo derecha en el muro donde acaba el muro aquí tenis un tio h h a este muro h h ahi bro ahi esta mal dache no doy de abasto tio aqui hay otro moño aqui voitесь aqui teneis uno elo o who has salido al super mortal sho aqui 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 Asse Asse ahi Asse ahi detras del muro muerto seguro vale Vale, quieto, quieto, quieto Tranquilo Tú tienes tiro de la metra, ¿no, Ego? Aquí, ¿cuál? Tú tienes tiro de metra Sí Mira, aquí tienes uno, Ego, aniquila Muerto, muerto, muerto Muchazo Otro aquí, otro aquí Un partisano, loco Joder, matar a mis compañeros Ahí Vale, apopea ahí uno, dos Dos han apopeado ahí Uff, todo lo que ha apopeado ahí Bumba Vale, ¿esta casa, Ego? Lo meto en la ventana Lo que pasa es que la casa está rota y el proyectil se va muy atrás, tío Está ya muy lejos Dispara ahí, ahí puede disparar, ahí algo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Ahí yo creo que se va a triunfar ¿Ese humo nos jode un poquito? Sí A ver si este humo se dice ahí, para estar muy bien puesto ese humo ahí Yo miro el banco izquierdo que no nos rodeen Sí, tú cubre el A360 Que Ego y yo tenemos aquí la fiesta montada ¿En la carretera? Sí Lo han matado No ha llegado a volarlo, ¿no? Vale Creo que no Vale, pues sigue chequeando esa zona Por si parece Vale, 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 vale No Joder, tío Te lo escapan a mi colega Deja disparar, pasa Si dispara y pasa Si, si pasan entre las balas, tío Sí, tío Lo he visto, míralo, míralo ahí Atrás Sí, sí, lo he visto pasar Lo he visto pasar Vale, bro Nos vamos ahí Tira para atrás Ego Nueva ruta Tira para atrás, todo para atrás Gira el morro para la izquierda un poquito Vale, ahí Perfecto Ahí, perfecto, perfecto Vale Voy girando el morro a la izquierda A la izquierda, a la izquierda El morro A la izquierda sigue, sigue, sigue Todo, 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 todo Y cuando veas el nuevo camino Resto Ahí, recto La derecha izquierda ¿Vamos al norte? Vamos al norte Para dejarnos caer por la Por la Paralela A la donde estábamos Vale Y así tenemos mejor visual De todo lo que está cruzando Porque ahí estamos fragueando Pero no estamos cortando La gente La captura, sí Entonces quiero La calle que es más o menos vertical De clavos Desde aquí Cubrirla Para que no No entre O reventar lo máximo posible La gente que entra Alfa, ¿puedes cubrirnos por favor A la pantera que va por vuestro norte? Vamos a intentar Evitar que Gravasezca con Infantería fábrica Uy, han matado ahí un Frena, frena, frena Frena Sí, sí, sí Delante Delante Vale, sigue Sigue, sigue Vale, sigue Despacito Primera o segunda La dejo Para que Mario pueda Pueda matar ahora Lo que sale por aquí Sí, para que pueda Tener el tiro A segunda A segunda, a segunda Yo creo que mejor Allí, bien Eh, eh, eh La casa Humo, humo, humo Sí, sí, sí No te metas en el humo Que es un sol No, no, no Párate aquí Vale, miro yo Esto en 60 Yo no miro para adelante ahora, ¿eh? Tira Tira un H ahí Bueno, ahí Alfa ha hecho caso Vale, sigue 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 Adelante, Ego En primera, ¿eh? Tampoco Vale, nos piden ayuda Para cortar Todo lo que Todo lo que entra al punto Despacito, sí Despacito Vale Y sobre todo Del suelo Vale, vale, vale Vale, vale Adelante, adelante ¿Ha muerto? No, no, no Ahora sí Tu casa Vale, sigue recto Sigue recto Ahora luego volvemos Vamos a ver si podemos quitar el opio Lo que tengan por ahí Y volvemos Vale, hay infantería cruzando Mira aquí Mario, Mario Párate, párate, párate Mario, ahí, H Voy, 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 voy Voy, voy, voy Han muerto, han muerto Han muerto, han muerto Más gente cruzando Hay más, hay más Muerto en el pecho Se integrao Ahí vamos 21, ¿eh? 21 pollitos 21 pollitos Lleva muy ya Buah, ha echado la masacre Sigue recto Sigue recto Un poquito, Ego Boreno 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 Nos echas una mano, tío Que no nos rodee una T Boreno Nos estamos adentrando ya, ¿eh? Vale, vale Para aquí, Boreno Aquí quiero ir a echar un ojo ¿Puedo ir a la derecha? Sí, derecha Un poquito Suave, ¿eh? Suave Y esta diferencia Entre ser útil o no Meter presión dentro Vale, hay gente Infrando a Boreno, ¿eh? Se joda a Boreno Vale, tengo visual Tengo visual Aquí Una ligera Ligera Mario No tengo tiro No tengo tiro No tengo tiro Avanza, Ego Bájame el morro Bájame el morro un poco Ahí, ahí Quieto, quieto No Cayo, cayo Han muerto, han muerto Han muerto Han bajado el morro, ¿no? No tenía depresión Sigue reto, sigue reto No tenía depresión Necesito que bajes el morro No tengo tiro Sigue reto Métete un poquito, Ego, para adelante Delante, gente, ¿eh? En 200 Corriendo Para, 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 para Aquí, arrasa, ¿eh? Arrasar Arrasarlo todo ahí Uf Hay tres tíos Hay tres tíos, ¿eh? Hay otro Hay al fondo otro Vale, yo cubro el flanque izquierdo Delante es donde está toda la fiesta ¿Muerto? 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 Aquí estamos siendo útiles, loco Aquí ya no permitimos que lleguen al punto Vale, están popeando ahí, Gary Lo voy a marcar Otro muerto Al fondo Al fondo, muy al fondo Un infantería Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Agachado Ahí, un casquito Un casquito ahí Un casquito ahí Un casquito ahí Buenísima, creo que es casco No, está vivo Se va Lo que más que la marca Viene de puta madre Porque muchas veces no los veo, tío Pero Pero si está la marca no ves nada El bulldoze con esa cámara Si hubiera algo Pero yo Sí, él tiene Él tiene más perspectiva Pero prefiero Prefiero que marques, eh Bulldo Eh, porque si no Muchas veces no los veo Entonces disparo a la marca centrado Y ya está Eso sí, un coco Ah, no, artillería Nos cae lejos, ¿no? Sí, muy lejos Uf, no, son catiuchas, tío Son los putos catiuchas Bumba, bumba Madre mía, la que están ligando Solo tengo un cargador de ametralladora ya Vale, no, no, ahí estamos bien A mí me quedan cuatro De metra, ¿no? De metra, sí Pero 18 ¿Cuántas explosivas? Explosivas, eh He visto uno cruzar A lo justo, tío Yo estoy mirando atrás ¿Han marcado tanque ahí? No sé, ¿dónde? Pues eso es un suministro No sé si ha ido la marca ya No ¿Avanzamos por la madre patria? No, 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 no Aquí ya estamos cortando Y ya es trabajo en infantería Lo que no... Lo que están rayados Dicen ¿Por qué no capturamos? Si está todo el equipo dentro ¿Dónde están metidos? Mira el mapa, loco Ese no sé si ha volado No, 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 no ¿He matado un aliado? ¿Qué cojones? Sí, 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 sí Sigue vivo, ¿eh? Allí, detrás del muro Detrás del muro rojo Tengo que dejar de ser tan trigger happy, tío Míralo, allí corriendo Se ha metido Yo no tengo visual aquí, ¿eh? ¿No ves esto? Sí, el edificio sí, sí, lo veo Porque está dentro, está dentro, ¿no? No, no, está afuera, míralo Ah, sí, 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 sí Me lo he dado Uy, las... Muy cortas Se te han quedado cortas Es que las metras tienen muchísima más caída que... Bueno Que el canon, tío Normal, ¿no? Hombre, claro, claro Que difícil gestionar disparar las dos cosas a la vez, ¿eh? Vale Ahora esperamos que avance Volvemos y remunicionamos Deberíamos volver, sí, ya Atrás, tira para atrás Yo tengo amo también Yo a mí me he quedado... No, pero él no Él no Tiramos, remunicionamos Tienes 12 y han tirado 4 más, cabrón Sí, tenemos que hacer tiempo a que la infantería avance O sea, no... No hacemos nada los primeros yendo a la... ¡Eh, delante, 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 delante! ¡Delante! ¡Girando izquierda! Estamos, estamos, estamos Estoy cayendo de allí ¡Están ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro! ¡Derecha! ¡Miles, miles, miles! ¡Me paro, me paro! ¡Atrás, atrás, tira para atrás! ¡Buenísima, Mario! ¡Ahí dentro! ¡H, H, ahí! No disparen, Metra Aguanta al H, ahí Vale, voy a marcar aquí Ahí, izquierda Cruzando Ego, ese estuño No llego, no llego a ese ¡Buenísima, muerto! ¡Uno ahí! ¡Uno ahí, H! ¡H, esa esquina! ¡H, ahí! ¿A esa pared? ¡Buena, muerto! Vale, visual En, en norte puro Norte puro Norte puro, Mario Apunta aquí Apunta aquí Y que lo vas a ver ahí Voy, 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 voy ¡Ah, 14! Deja el cañón en 14 Que te va a salir No tengo depresión Más, 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 más No tengo depresión No tengo depresión ¡Mira pa'lante, Ego! ¡Mira pa'lante un poquito! No tengo depresión Nada, se fue, da igual Se fue, sí ¡Delante, adelante! ¿Dónde has metido antes las Hs? En el... En el... Vale, ahí Ahí nos estuvo, Ego Dispara ahí, uno tumbado Aquí, aquí Ah, sí A 3, 14 3, 14, Mario Apunta a 3, 14 Eh, me apareció un tanque ¡Ah! ¡Métele, métele, ahí! Mario 3, 14 Voy, voy, voy Ah, pensé que tenías la torreta ahí mirando Vale, vale Esta mierda es lenta, tío Está al fondo Al fondo En el... Métele al fondo Es que no tengo ya balas Ahí ¿Eh? ¿AT? AT o tanque, eh Mucho que bien Me apareció un tanque por el... Norte, ¿es? No lo veo Pero tenemos... ¡Uy! ¡Eso es un tanque! Eso es un tanque ¿De 34? ¿Quieres que gire contigo? Me dices, Mario, eh Para gira más rápido Sí, no, no, ya he llegado yo Ya he llegado yo Vale, pero... La próxima vez me dices, si quieres Yo he llegado ya Vale Tira para atrás, Ego Tira para atrás Y gira tú el morro en el izquierdo un poco Corre, 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 corre Corre, corre Gira el morro en el izquierdo un poquito Izquierda, 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 izquierda Izquierda, izquierda Sigue Sigue Ahí, reto ya, reto Sigue, sigue, sigue He cargado AP, eh Prepárate ahí, el cañón va bien, Mario Vale, cayó el tanque Se lo han follado ¿Cayó? Sí, sí, sí A ver, hay una mega explosión Miradlo, el T-34 Ahí está reventado Vale Afinativo No nos ha pillado No nos ha pillado de milagro, chaval A milagro A la base, vámonos 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 de aquí Dale a tope Dale a tope, Ego Vámonos Tope a tope, güey Sí, vámonos cagando Hostia Un par de aquí, loco Pero echando Que hemos hecho Buena, 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 buena Puki Daño Opa Derecha por aquí, Puki A base, a base A izquierda tienes que ir A aquí A aquí tienes que girar a la izquierda Vale, ya gorda, eh Uf, qué buen rank, ¿no? Nos hemos marcado ¿Cómo vamos? Vale Eh, 33-0 Voy yo A la izquierda En esta, Ego Sí, sí Les hemos hecho el delicioso, ¿no? Es que Escucha, esto es realista Estamos matando rusos, loco Qué normal Menos mofas, eh Con ejército rojo Que te piden, Ego No sé Pinchame No se le llamaba ejército rojo por nada Era rojo sangre, loco De noche ahora, Ego No estaréis contentos con que habéis destruido Mi madre patria Volvemos a base, ¿no? Derecha, Ego, derecha Vamos a base, sí No te he oído, loco No te he oído No te he oído